¿Estamos listos para cantar Pancha la Tortuga? ¡Sí! ¡Vamos pues! Ahí viene Pancha la Tortuga Cargando su caparazón Ahí viene Pancha la Tortuga Cargando su caparazón Esconde la cabeza, saca la cabeza Esconde la cabeza, saca la cabeza Esconde la cabeza, saca la cabeza Y carga su caparazón Ahí viene Pancha la Tortuga Cargando su caparazón Ahí viene Pancha la Tortuga Cargando su caparazón Esconde las manitas, saca las manitas Esconde las manitas, saca las manitas Esconde las manitas, saca las manitas Cargando su caparazón Ahí viene Pancha la Tortuga Cargando su caparazón Ahí viene pancha la tortura Cargando su caparazón Esconde las patitas, saca las patitas Esconde las patitas, saca las patitas Esconde las patitas, saca las patitas Carga su caparazón Ahí viene pancha la tortura Cargando su caparazón Ahí viene pancha la tortura Cargando su caparazón Se esconde completita, sale completita Se esconde completita, sale completita Se esconde completita, sale completita Cargando su caparazón Y así va pancha la tortura Cargando su caparazón Y así va pancha la tortura Cargando su caparazón Y como se imaginan a pancha Pancha ¡Suscríbete!